Esto es este territorio común, ¿cómo así? Acá, por fin acá, por fin acá, por fin acá, por fin acá. ¿Por qué si las mujeres vivían en casitas individuales? Porque recuerden, un papa, un padre, las ajo mal, es decir, eso es nuestro. No más casas individuales y las mujeres. Y eso es lo que les gusta. Este lugar ahora es una realidad real. Los cuadros pertenecen a la Escuela de Cusco, siglos XVI al XVIII. Y finalmente, aquí al frente tenemos una custodia. La custodia es muy importante para los católicos. La custodia sirve para exigir la oración. La custodia es muy importante para el alma de Dios. La custodia es muy importante para los católicos. Gracias.